Regenerar una plantilla es fundamental. Yo he comentado en muchas ocasiones, y los que me siguen saben que es cierto lo que estoy diciendo, que en el Barcelona hace muchos años que Bartomeu tuvo que empezar esa renovación. Era impepinable hacerlo, y era necesario. Pero se dedicaron a traer jugadores que no deberían haber venido, fichar a jugadores muy caros que a la larga no han aportado o no están aportando lo que costaban, y toda la película que ustedes ya saben que ha desembocado en una situación económica que preocupa a un barcelonismo, que como dice el bueno de Pedro Pablo Parrado, piensa, como pienso yo y los expertos, que tarde o temprano se tendrá que convertir en sociedad anónima deportiva si quiere competir con los grandes. Y ya vamos tarde con el estadio, porque además no tenemos ni la financiación, ni tenemos posibilidades reales de meternos en una construcción de una envergadura tan importante como va a ser la construcción del nuevo estadio para décadas. Bien. El Madrid ha sabido fichar a Camavinga. Camavinga hemos dicho mil veces que era buenísimo en su momento, y los que me siguen saben que digo la verdad, que era un jugador para haber fichado al Barcelona. Es decir, hay un jugador en Francia jugando a la liga que se llama Camavinga, que es una maravilla, es jovencísimo, pero ojo. Ayer se expulsó un partido de lateral izquierdo que flipas en colores. Te puede jugar de lateral, de centrocampista, no sé si va a llegar a jugar como portero, pero todo lo que hace este chaval, con lo jovencísimo que es, es una auténtica perla y un gran acierto por parte del Real Madrid. Que ya me hubiera gustado, que hubiera sido el acierto del FC Barcelona. Y lo avisamos y lo dijimos muchas veces en su momento. Chouameni, tres cuartos de lo mismo. Y encima, ahora quieren ir a por Bellingham, que es un magnífico futbolista. Y si termina viniendo como nos están comentando, cuidado, ¿no? Pero es que aparte tienes a Ceballos, que no se le ha dado como se le está dando ahora el protagonismo, y encima demostrando que puede con ese protagonismo. Es un jugador espectacular. Y tienes a Valverde. Y oyes a uno en el chiringuito decir, el Madrid va a tener unos años de crisis, unos cinco, seis o siete. Deberían coger los que rigen el programa y decirle, no vengas más porque es que nos bajas el nivel. Nos bajas el nivel y la calidad del programa. Deja de decir tonterías ya, por favor. Deja de decir ya, tonterías, niñerías, y deja de ser el bufandero que eres en el programa. Porque es lo que eres. Un auténtico bufandero, un típico bufandero de bar, que se toma cuatro cañas y se pone con los amigos a hablar, o a imaginar, o a decir, o a fardar, cuando a lo mejor la realidad es completamente otra y muy distinta. Y en el Barcelona, mientras eso ocurre en el Madrid, que lo he dicho muchas veces y he advertido al Barcelona por activa y por pasiva, nosotros vamos envejeciendo la columna vertebral del Barcelona, o parte de esa columna vertebral, con un Busquets que están intentando apurar, que no se marche, pero que se va a marchar. Y con un Lewandowski que por muy efectivo y pichiche que sea de la liga, en uno, en dos años, no va a seguir al mismo ritmo y no va a tener el mismo nivel. El Madrid ha fichado a Hendrik, que se le podrá dar un valor ahora o no, pero es un jugador que va en progresión, que marca muchos goles y que igual te sale bien o igual te sale mal. Pero ese tipo de inversiones al Madrid no le están saliendo mal con los Rodrigo y Vinicius. Por mucho que alguno quiera alimentar a alguno de ellos con la polémica permanente de si es un tío que protesta mucho o deja de protestar. Que eso es algo que es cierto y que tiene que rectificar. Pero si le quitas de ese apartado, es un futbolista que se va a la portería en plan vertical. Y ayer, cuando lo veías jugar, decías, este tío es un crack. ¿Cómo es posible que se metan tanto? Este tío es de los jugadores que hay que cuidar en la liga. Este tío es un auténtico crack. Como lo es Rodrigo. Y aquí en Barcelona apostamos por, bueno, si se va a Bellerín, pues ¿a quién traemos? ¿A quién va a traer usted si se va a Bellerín? Pero ¿para qué queríamos a Bellerín? ¿Para qué? Es que estamos siempre con lo mismo. Fichando jugadores que no encajan en el Barcelona, que no tienen perfil Barça. Pero los fichamos porque alguien se empeña en que tienen que venir. Y luego, a las primeras de cambio, pues a ver si se marcha ahora a Portugal o algún sitio de estos. Y en un momento determinado, oiga, es que tenemos que traer a Bernardo Silva, a Rubén Neves. ¿Y cómo van a pagar a esos futbolistas si la masa salarial, en vez de rebajarla, está a tope? Se lo recuerdan desde la Liga el propio Javier Tebas. Que sí, que Javier Tebas no estuvo acertado con Bartomeu porque ya le tendría que haber apretado las clavijas en aquellos momentos. Que ya teníamos la masa salarial alta en aquel mandato. Y no lo hizo. Y ahora es injusto que a la puerta sí le ponga todas las trabas del mundo. Pero más que ponerle todas las trabas del mundo, está fastidiado porque no firmó con CVC. Por mucho que haya demandado a la Liga el Barcelona por ese 15% que deben tener más de colchón para poder inscribir. Que esto encabrona mucho más. Ayer se lo comentaba Pedro Pablo Parrado. Estuve con él en el programa nacional de goles. Por cierto, les invito a que lo escuchen porque es fantástico. Es el periodismo de siempre. Hoy, a día de hoy, haciéndolo de la misma manera, con la misma categoría y sobre todo fiabilidad. Te lo comentaba, es que claro, tú demandas a la Liga y encabronas más al señor Tebas. Y encima tienes la masa salarial. Pero ya, no se preocupe usted, señor Guijarro, decía el señor Laporta. Y no a mí, en general, esto es una expresión. No se preocupen que yo voy ahora a quitarme a Messi y a Griezmann de encima y yo les aseguro que baja muchísimo la masa salarial, claro, y luego empiezas a fichar por 270 millones y te gastas lo que no tienes y le pagas como sueldo a jugadores que tienen edad para retirarse como Lewandowski, por muy bueno que sea, que en los próximos años le vas a tener que ir subiendo la nómina como lo has dejado plasmado en un contrato. Cuando el Barcelona no puede hacer eso ahora mismo ni por asomo. Da la impresión de que el señor Onfire Laporta ha venido aquí a firmar lo que haga falta, a vender lo que haga falta, porque como va a estar unos años y luego el que venga pues ya veremos lo que hace. Y esto la afición del Barcelona debería saberlo y debería entenderlo y no dejarse engatusar por el pan para hoy y hambre para mañana. Un triplete de un tal llamado Bartomeu como presidente en su momento nos dio después unos años de muchos disgustos hasta llegar a esta situación. Una supercopa de España no nos tiene por qué tapar el fondo del bosque o del camino. Y esto lo advierto hoy cuando vamos líderes a cinco puntos del Real Madrid y con el gol a Berage a favor. El Barcelona es un equipo endeble con jugadores que sí que van a triunfar que marcan diferencias los Araujo en un momento determinado Christensen que está demostrando que está muy bien y está aportando una seguridad junto con el propio Araujo y el propio Koundé Koundé hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan y claro evidentemente los Pedri los Valde los Gaby que estos son los que hay que apostar por ellos y algunos de estos no tienen hoy en día ficha con la primera plantilla déjense de si a quién traemos por Bellerín a quién traemos por Memphis Depay no traigan a nadie y actualicen y regularicen los contratos en la primera plantilla de los jugadores que hoy en día no lo tienen y déjense de mindundadas y gilipolleces porque esto nos va a seguir pasando factura en los próximos años pan para hoy hambre para mañana guijarró pero que está diciendo usted que vamos líderes que estamos haciéndolo todo muy bien sí pero nos hemos comido gran parte del patrimonio del FC Barcelona hemos vendido o alquilado como lo quieran llamar todos los derechos televisivos y cuando los demás equipos lleguen en las ventanas de fichar y en un momento determinado puedan fichar a quien les dé la gana en sus respectivas categorías o escalafones el Barça tendrá que hacérselo mirar porque ya nos hemos gastado nos hemos ventilado lo que teníamos para los próximos años pero esto no les importa ahora mismo a los culés que están como dormidos oiga usted está muy negativo si vamos libres a cinco puntos y encima tenemos el gol a veréis a favor si vamos a ganar la liga y yo seré el primero en alegrarme pero una cosa es que ganemos la liga y otra cosa es la realidad y la realidad es la que estoy comentando les guste más o les guste menos a los culés estamos nadando o creer que nadamos en unas nubes mágicas narnia como ustedes lo quieran llamar cuando la realidad que se avecina en los próximos años es que el resto de club van a estar mucho más potentes en Europa que por cierto nosotros ya ni la olemos desde el 2015 en ese sentido y ahora veremos en Manchester United qué hace de nosotros en la Eurobleague y aquí en las competiciones domésticas hemos ido de más a menos es una realidad pero sacar pecho por ganarle la Supercopa de España al Real Madrid a mí no me dice absolutamente nada no sé ustedes regenerar el equipo era la clave otros han sabido hacerlo y están sabiendo hacerlo y nosotros seguimos estancados sin tirar ni a una parte ni a la otra reconociendo que tenemos una cantera muy buena pero que no le damos la oportunidad o más de la cuenta que tendría que ser si es verdad que tenemos unos jugadores de la cantera fantásticos los Valde los Gaby los Pedri eso es una realidad y muchos más que pueden salir si hay jugadores que en el juvenil o en el final te pueden te pueden demostrar que hay una cantidad de buenos futbolistas espectaculares ya estos son a los que hay que empezar a darles la oportunidad de verdad y a darles un contrato en la primera plantilla porque algunos de los que son ya estrellas en el FC Barcelona no tienen ese contrato de primera plantilla y esto es fundamental en cambio tenemos a otros y hemos fichado a otros que no han demostrado todavía los millones que costaron después de la expulsión por desgracia de Dembélé vamos a ver si Rafinha sabe aprovechar esa circunstancia pero ya se han escuchado los rumrunes de que si viene una oferta de la Premier o de cualquier sitio que lo venden y sale de medios oficiales del Barcelona oficiales de medios de comunicación que son afines me quiero referir que filtran noticias en el tema de Bellerín ya el técnico ya ha dado el ok para que se marche y para que lo traes y todo esto es Mateo Alemán el que tenía que decir o no decir en el tema de Messi que todos pensábamos que iba a renovar porque Laporta nos lo hizo pensar de esa manera ¿dónde está el trabajo del señor Mateo Alemán? ¿dónde está el trabajo de Mateo Alemán cuando vendemos a Griezmann por 40 millones y luego de la noche a la mañana y todo el mundo se queda en stand-by y nadie sabe reaccionar ni decir absolutamente nada nos quitan 20 by the face pero esto ¿qué es? y nadie dice nada y nadie se queja nada oiga ¿por qué nos tenían que pagar 40 a los del Atlético de Madrid y ahora son 20? ¿por qué? ¿porque tenemos una opción de compra con Carrasco? no podrá ser vamos ni en broma esto que estoy diciendo esto es una chorrada lo que acabo de decir pero ¿por qué? no nos han dado ninguna explicación y era una operación que estaba llevando el señor Mateo Alemán es que es muy bueno Mateo Alemán es que Mateo Alemán está haciendo un trabajo es que está haciendo un trabajo y resulta que la mayoría de jugadores que tenemos a excepción de los canteranos y Frenkie de Jong Ter Stegen y alguno más y Lewandowski por supuesto pues que no que no son lo que necesitamos y que si viene alguna oferta y que hay que fichar otros jugadores si no tenemos un duro si el patrimonio y los derechos de televisión ya lo hemos cedido para no sé cuántos años ¿qué nos están contando? claro hijarro deberíamos estar contentos somos líderes de la liga si estoy muy contento oiga pero tengo mi vena profesional y la saco a relucir porque me gusta que la gente esté bien informada y ya está aquí tenemos medios para todos los gustos para bailarle el agua al señor Laporta para darle besitos en los pies para cantar y saltar en el Camp Nou y tenemos pocos pero algunos hay que decidimos comentarles a todos ustedes lo que creemos que pasa realmente en el FC Barcelona y es una forma de tener distintas opciones y ustedes poder elegir lo que más les apetezca que quieren fiesta jolgorio y jijí jujujaja pues ya saben ustedes que en Youtube tienen a cuatro que van de ese perfil y en los medios de comunicación los oficialistas del FC Barcelona que reciben la información y que miran siempre a los lados y nunca de frente y ya está y el resto somos los antibarcelonistas los que no queremos al Barça los que vamos a hacer daño los que metemos mierda etcétera etcétera pero tenemos unas obras del Barcelona que no sabemos ni cómo se van a pagar no tenemos ni la licencia del campo de las obras perdón del ayuntamiento no tenemos la financiación pero hemos contratado a una empresa que por 18 meses nos hace todas las obras que otras empresas tardan mucho más y te cobran mucho más pero aquí lo más barato y lo más rápido y nos metemos con 105.000 espectadores en un campo cuando la tendencia en todos los campos del mundo es hacerlos de 60 de 70 o mucho de 80 y no cuestan estas barbaridades y el campo del Real Madrid les quiero recordar porque estoy mirando y estoy investigando y estoy documentando miler estoy preparando un vídeo importante en este sentido el campo del Real Madrid costaba la remodelación 500 y pico si se ha ido a los 800 casi 900 millones es porque han puesto el césped retractil y la para retractil arriba que eso cuesta una pasta pero muy gansa y oye ya que se han metido a cometer unas obras de modernidad para los próximos años próximas décadas pues ponen lo mejor y nosotros vamos a pagar casi mil millones y ni campo retractil ni pantalla retractil arriba ni nada aquí en Cataluña que nos hace falta el techo retractil total aquí hace un clima maravilloso si es verdad pero ya que haces el estadio nuevo lo haces con todas las modernidades y chimpú y ya les contaré más cosas ya les contaré más cosas en referencia a otros campos modernos que se están construyendo en el mundo hay unas cosas que no se entienden absolutamente para nada y que te dejan con la mosca detrás de la oreja es así que no se entienden que no se entienden